Tuve un momento de mucha soberbia en donde todo lo sabía, todo lo podía, entonces pues pagué facturas. Este niño, esta niñita interior, tiene muchas respuestas interesantes en las que puedes encontrar cuál es tu rumbo real. Y luchar por ello, ¿no? O sea, prepararse, entender que el tiempo pasa y que no es reversible. Este segundo se fue para siempre. A mi papá le tenía más miedo, más miedo que respeto. Respeto lo adquirí cuando ya fui más grande. Nunca he tenido que lidiar ni con acoso ni con propuestas innecorosas. Yo empecé como modelo y mi última faceta como modelo fue siendo la imagen de Televisa. La trinchera con José Luis Arevalo. Bueno, nos sentimos muy honrados de tener aquí en La Trinchera con José Luis Arevalo esta extraordinaria primera actriz con una trayectoria espléndida, guapísima, con un talento brutal. Eugenia Cauduro, qué gusto que esté aquí con usted. Eugenia, gracias por estar en La Trinchera. Gracias, amigo mío, por la presentación tan hermosa, porque somos amigos. No, porque es la verdad, o sea, una trayectoria tan bonita, con un talento brutal y con tantos años en primera, ahora sí que en la primera línea, la primera línea de la batalla. Felicidades. Te agradezco, sí, ha sido una trayectoria bien interesante. Muchas felicidades. Padre, gracias. Estamos en una trinchera y estás con un corresponsal de guerra, entonces yo quisiera empezar preguntándote, cuando tú ves en la tele o escuchas o te enteras que hay una guerra en algún lugar, ¿qué significa para Eugenia la guerra como tal? El evento más absurdo de la humanidad, de entrada, me causa muchísima impotencia, porque uno no puede hacer nada al respecto, me genera mucho coraje, mucho enojo, porque detrás de todo esto existen grandes intereses de poder y económicos, y arrasan completamente con la sociedad civil, sin importarles absolutamente nada. Creo que a través de, creo que todos los conflictos son inútiles, pero ya llegar a un conflicto de esta magnitud, como te decía, me parece lo más absurdo que el ser humano ha podido llegar a inventar. ¿Inventaron? Sí. ¿Cuál ha sido la guerra más complicada, personal o profesional, en la vida de Eugenia durante toda su trayectoria o en toda su vida? Pues yo creo que saber, pues controlar esta parte impulsiva que tuve siempre desde muy joven, siempre fui como muy reactiva en cuanto a, no razonaba antes las cosas. Y eso está bien, porque también me ha llevado a estar en donde estoy, pero encontrar el equilibrio, ¿no? Yo creo que esa ha sido mi guerra más importante, por supuesto, vencer miedos que todo mundo trae, ¿no? Las inseguridades adquiridas o que te las inyectaron, ¿no? Porque existen carencias emocionales en la infancia por ignorancia o por inconsciencia por parte de los padres, pero que se quedan, ¿no? En este subconsciente que de repente en el consciente dices, voy a hacer, pero hay algo que te sabotea, ¿no? Entonces yo creo que arriesgarme a seguir mi sueño, a seguir lo que quiero sin importarme lo que digan los demás, ha sido también una parte importante. Y por supuesto, pues hacer conciencia de muchas cosas, que cuando eres joven no mides los peligros. Tuve un momento de mucha soberbia en donde todo lo sabía, todo lo podía. Entonces, pues pagué facturas fuertes al respecto. Entonces, pues encontrar la madurez a través del error, ¿no? Que al final son lecciones que aprender y que pues si las aprendes creces. Entonces, esta parte yo creo que sí, perdonar también. El perdón ha sido un factor importante en algún momento de la vida. Tuve una carencia emocional de chiquita a nivel familiar que me marcó duro en mi adolescencia. Usted te iba a preguntar, Solita, ¿cómo fue la infancia de Eugenia Caudro? ¿Dónde creciste? ¿Qué carencias? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la niña? Pues mira, la verdad es que compleja, porque lo padre fue muy padre y lo triste fue muy triste. La familia no era la más funcional. Y pues de chica no entiendes el alcoholismo de uno de los cónyuges, de los padres, ¿no? No entiendes la violencia, no entiendes esta división de bandos que se generan por parte de los papás, ¿no? En donde los hijos no tenemos nada que ver, pero entonces, ¿con quién estás, no? Y entonces yo creo que esa fue mi primera batalla en la vida, de tener que decidir hacia aquel lado sin quererme mover hacia uno y hacia el otro, ¿no? Pero equilibraba toda esta parte, la escuela donde iba, que fui muy feliz. Una escuela, yo crecí en Arboledas, que en aquel entonces era casi provincia. Sí, claro. Y lleno de árboles, de campo, de naturaleza. Y mi esencia está muy apegada a esta parte de la vida. Me encanta la naturaleza, siempre me ha dado mucha paz. Y fui a una escuela, al Baden Powell, quien Baden Powell fue el fundador de los Boy Scouts. Entonces las actividades escolares estaban muy abocadas a tener mucho contacto con la naturaleza. Y éramos chavitos, pues, sin celulares, en donde nos veíamos, nos abrazábamos, jugábamos, de todo tipo de cosas. Me subí a los árboles, cacerranacuajos, este, cualquier infinidad de cosas, bicicleta, patines. Y mi esencia es como muy aguerrida en este sentido. Me encanta la adrenalina. Ya ahorita, ya no, pero en ese entonces me encantaba, ¿no? Entonces aprendí a andar en moto y... Ah, ¿sí? Sí. Pero era una infancia feliz, con todos los problemas en casa. Sí, claro. Pero era una infancia feliz. Por supuesto. Y hasta hoy tengo grandes amigos desde entonces. ¿A qué le tenías miedo cuando eras niña? ¿Cuáles eran? Hablas de los miedos hace un momentito. ¿Tú te acuerdas a qué le tenías miedo? Digo, no sé, a la oscuridad, al pleito de tus papás. Digo, no, los senos. ¿Cuáles eran tus miedos de niña? Fíjate que un poco a la hora de ir a dormir. Tenía pesadillas. Muchas, ¿no? Y entonces como que esta sensación de cuando te despiertas en una pesadilla y el corazón y todo tu cuerpo está como en cortocircuito, ¿no? Me costaba trabajo como volver a agarrar la onda para volverme a dormir. No me daba miedo la oscuridad más que cuando soñaba feo. Ah, fíjate. No, entonces prendía la luz, este, me daba miedo que algo le pasara a mis papás, ¿no? Eso yo creo que era uno de mis miedos más grandes, esa chavita. O sea, que con todo y todo y lo disfuncional que pudo haber sido la familia, pues uno siempre quiere a sus papás, ¿no? Entonces como pensar que algo les pudiera llegar a pasar, yo creo que eso también era uno de mis grandes miedos. Pasan los años y ¿en qué momento, Eugenia, se da cuenta de que lo suyo es la actuación? ¿Cómo es que llegas al medio? Me imagino que lo que estudiaste, pero ¿en qué momento llegas y te conviertes en una actriz? ¿Qué es lo que fue el banderazo de esa línea? Yo empecé como modelo muchos años y mi última faceta como modelo fue siendo la imagen de Televisa. Sí. Llego a este mundo de la televisión y entré en un mundo de fascinación. Siempre desde chiquita estaba yo en las clases de oratoria, en las clases de poesía, en las clases de teatro, en la escuela. Y estaba yo participando. ¿Te gustaba la actuación desde chiquita? Desde muy chiquita, mi abuelo factor, Dagoberto Rodríguez, que fue uno de los grandes villanos en cine de oro en México. Mi mamá fue bailarina, tengo muchos artistas plásticos en casa, entre ellos el gran pintor, que en paz descanse, mi tío Rafael Cauduro. Entonces, pues el arte viene, ¿no? Y entonces, cuando entro a hacer la imagen de Televisa, me gustó el hecho de sentir que me podía yo convertir. Y el hecho de poder interpretar también, sin hablar, diferentes mujeres o diferentes situaciones. Desde la indígena, desde la torera, desde cualquier cantidad de personajes, ¿no? Pequeñitos, chiquitos. Pero cada uno de ellos decía, oye, está padrísimo. Deshacerme y convertirme en otra persona. Y eso lo sentía yo mucho en pasarela. También adoptaba la actitud de la mujer que adoptaba o se vestía de tal o cual forma. Y cuando entonces me toca interpretar todas estas mujeres, pues dije, qué padre, me encanta. Y llega Sergio Jiménez y me dice, oye, te invito a mi taller de actuación. Dije, claro que sí. Y estaba Adriana Barraza, una de mis maestras, maravillosa actriz, pero maravillosa maestra también. Y luego empiezo a incursionar en un mundo fascinante que cuando entiendo lo que significa ser un buen actor, una buena actriz y tener dominio corporal, dominio de la voz, dominio de la interpretación, más las capacidades histriónicas. Y todo esto me enamoré. Cuando empiezo a hacer mis primeras escenas y dije, de aquí soy, me gustó. No fue fácil porque yo tengo un tono de voz que hoy me gusta, pero en aquel entonces era muy nasal. Entonces Sergio Jiménez y Adriana Barraza me decían, ¿sabes qué? Muy bien corporalmente, entiendes perfecto, tienes verdad, sensibilidad, tienes capacidad, pero no tienes la voz y es el 50% la herramienta de un actor. Y entonces fue talacharle fuerte para aprender a acomodar la voz, entender lo que son los resonadores, lo que es el ritmo, lo que es el volumen, lo que es el color, lo que es el matiz. Y me enamoré a través de un defecto de un mundo que me abrió, bueno, las puertas a entender lo importante que es saber hablar, ¿no? Y el poder que tiene. Tú como comunicador lo sabes perfectamente, ¿no? Y entonces que a través de la voz pudiera yo generar diferentes emociones. Llegarle a la gente. Sí, momentos, personajes. Claro. Que si el más chiquito, que si, no sé, el caricaturesco, como una mujer de mucho más peso. No, en fin, la voz es una cosa padrísima. Y la atalaché y aprendí y me dieron mi primera oportunidad a los 23 años en teatro. Es muy jovencita, a mí. Sí. A los 23 años la primera oportunidad. Y en esta trayectoria, cuando nosotros vamos a la guerra siempre nos dicen, oye, el campo minado, ¿cómo le haces para evitar los tiros de los francotiradores, el campo minado? Si lo traducimos o lo transportamos a tu profesión, ¿cómo has logrado evitar, si lo comparamos, la envidia, la traición, que son los campos minados, que es el fuego, el fuego amigo, ¿no? Que tú crees que el actor es tu cuate y resulta que no. Sí. ¿Cuál ha sido la estrategia de Eugenia Cauduro para lograr vencer esto y seguir adelante como un Quijote y llegar a donde estás? Pues mira, yo creo que la educación siempre es una gran herramienta para transitar la vida, los valores y los principios. Entre los valores, la responsabilidad, la honestidad y sobre todo la autoestima también, ¿no? Saber quién eres y hasta dónde quieres llegar. Todas estas herramientas yo creo que me han ayudado muchísimo a sortear muchas cosas. Porque siendo una mujer de carácter fuerte, no mal carácter, sino de carácter fuerte, que sé perfectamente en dónde estoy parada y en dónde no quiero pisar, eso me ha ayudado muchísimo a que a través de la simple energía, la gente sabe con quién puede y con quién no puede hacer ciertas propuestas. Yo he sido muy afortunada porque nunca he tenido que lidiar ni con acoso ni con propuestas innecorosas. Te digo, yo creo que uno transmite esta energía. Y cuando la gente es educada, cordial, profesional, entregada, apasionada, sin dar mayor conflicto más que el querer ser creativo y medio confrontar al director y al escritor de porque no va en la línea de la psicología, fuera de eso, pues la verdad es que fluyo muy en paz y como siempre he dicho a mis hijos, para tener un conflicto con alguien tienes que entrarle al juego. Sí, claro. Y si no le entras al juego, ya te salvaste. Ya no hay guerra. No, o sea, yo voy con mi pañuelito blanco a donde voy y básicamente yo creo que es eso. Me ha ganado como el respeto de la gente a través de mi trato, siempre cordial, amable. Y pues mi personalidad deja saber muy en claro que no es una mujer con un perfil que se preste para ciertas cosas. Entonces, yo creo que eso ha sido muy bueno, tener los valores y los principios, que siempre he creído que es la brújula, que te da dirección en la vida, ¿no? ¿Exceles a tus papás ahora después de tu infancia, cuando la recuerdas? Que ya eres una mujer exitosa, una mujer hecha y derecha. O sea, cuando recuerdas a tus papás, ¿cómo los recuerdas? ¿Los extrañas? Lograron ver tu éxito cuando tenías 23 años. ¿Qué recuerdo tienes de ellos? Fíjate que los aprendí a perdonar y los aprendí a respetar. Y aprendí una cosa que se llama, este, ay, se me fue la compasión. Compasión. O sea, entendí que cualquier cosa en la que ellos se hayan equivocado es que tampoco tenía las herramientas, ¿no? O sea, como que nadie da lo que no tiene, ¿sabes? Y entonces, en este trabajo de terapia, porque uno decide, ¿no? Si se sigue haciendo la víctima y si sigue echándole la culpa a los demás. O si agarras el toro por los cuernos y dices, bueno, esta es mi vida y voy a trabajar para que de aquí en adelante mi vida sea mejor. Y en este trabajo personal, pues entiendo a mis papás. Entonces, pues tanto así como extrañarlos, no. Mi papá falleció hace cuatro años, pero aprendí, fíjate, que dentro de, era un ser bastante violento, pobre, porque era brillante, de verdad, una persona muy guapa, con una personalidad tremenda, muy culto, con tres carreras, pero pobre, tenía un defecto de carácter muy fuerte. Entonces, no, 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 no conectaba. Sufría mucho, no conectaba, claro. Y, 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 y sabes que era un, tenía una genialidad más, este, elevada de lo común. Ok. Era sumamente rápido con la mente y muy inteligente, todo lo sabía. Entonces, yo creo que de alguna manera eso le causaba que no sabía encajar en una sociedad. No era tolerante a lo mejor. No, se desesperaba. Se desesperaba. Muchísimo. Entonces, reventaba, era un volcán, ¿no? Pero me dio los mejores consejos de la vida. Me dio los mejores consejos de la vida y me rijo a través de, de esos consejos. Entonces, le tengo mucho agradecimiento. Este, le tengo mucho agradecimiento por lo que me enseñó. Él me enseñó a ser una gran lectora. A mí toda la vida me gustó la escuela. Siempre fui buena estudiante. De conducta no andaba yo muy bien. Pero, pero siempre me gustó saber, siempre me gustó cuestionármelo todo. Me encanta la biología, la anatomía, la historia. Entonces, eran, yo creo que los puntos encuentro más interesantes que, y más en común que tenía yo con mi papá. Le encantaba enseñarme. Qué bonito. Y me encantaba preguntarle. Y entonces fue, pues, una, un impacto, una influencia muy fuerte en mi vida, en ese sentido. Además de que era una persona muy disciplinada, muy ordenada, muy estructurada. Entonces, esta parte se la debo a él. Claro. Y mi mamá era mucho más relajada. Mi mamá es bailarina, bohemia, ¿no? Le gustaba la fiesta. Es muy alegre. Es este, todo lo contrario. Y entonces de ella aprendo mucho de música, mucho de música clásica, mucho de ópera, mucho de baile, de géneros musicales. Entonces, tuve muchos conflictos con ella, con mi mamá, más que con mi papá. A mi papá le tenía más miedo. Más miedo que respeto. Respeto lo adquirí cuando ya fui más grande. De chavita le tenía miedo. Y a mi mamá, pues, le tenía yo un poco de resentimiento. Entonces, esto me llevó a una posición de rebeldía en la adolescencia terrible que hizo que chocáramos espantoso. Y entonces, a los 19, que me dice, ¿y tu novio no entra a la casa? Y si no te gusta, ¿te vas? Te fuiste. Ya cuando regreso, ya no estaba. Ya no estabas. O sea, de ese tamaño, ¿me entiendes? Es decir, ok, pues sí, si es tu casa y pues va. Yo ya trabajaba como modelo. Entonces, pues, me lancé a la aventura de vivir sola y desde entonces aquí sigo con mis hijos. Pero a los dos les agradezco la aportación que tuvieron en mi vida. Incluso todos estos errores que cometieron a mí me llevan a ser hoy la mujer que soy, ¿no? Aprendí también de sus errores, justo lo que no quería hacer en mi vida. A romper patrones de conducta, a ser la mamá que me hubiera gustado tener. Y como también soy papá, también el papá que me hubiera gustado tener. Y me equivoco, ¿eh? Ojo, porque uno cuando está chavito dice, yo nunca voy a hacer esto. Y termino lo haciendo. Y termino lo haciendo también, ¿no? Entonces ha sido como de repente una escuela de vida en donde no dejas aprender, que no estás todavía parado en el lugar que realmente quieres estar, ¿no? Los hijos vienen a ser otros maestros. Mis papás fueron los maestros de vida increíbles. Y mis hijos vienen a ser mis agundos maestros más grandes también. Eugenia, si de pequeñita le tenías miedo a las pesadillas, y ahora me dices que a tu papá, ¿a qué le tienes miedo ahora? ¿Sigues teniendo pesadillas? ¿O ya como una mujer con madre de familia? Ay, no, ahora duermo. ¿Cuáles son tus miedos ahora? Puede ser la muerte, los niños, el tráfico. Digo, no tengo ni idea. ¿A qué le tienen miedo? A morirme antes de tiempo. Es decir, cuando me refiero a antes de tiempo es mientras mis hijos siguen dependiendo de mí. Cuando, o sea, mi hija tiene 17, va a cumplir 18. Mi hijo tiene 20, que ya no son chavitos, pero me siguen necesitando, ¿no? Entonces, si les queda todavía un camino largo. Yo creo que es mi único miedo. De hecho, el único que tengo, que Diosito me llame antes de que mis hijos ya los vea bien constituidos, ¿no? Bien, bien afianzados en su vida, ya bien formados. Me da miedo algún problema de salud de estos que dices, ni con todo el dinero del mundo, que no lo tengo, pero y si lo tuviera tampoco hay con qué pagar la salud, ¿no? Es eso. También me da que no trunque la vida de mis hijos porque yo tenga alguna cuestión. A mí me encanta la vida y sí me gustaría poder seguir viviendo muchos años. ¿En plenitud? En plenitud, ¿no? Porque algo que me encanta hacer es viajar. Entonces, me veo con ya mis hijos realizados y yo, güey, pata de perro para todos lados. Sí, ese es un sueño que tengo. Y miedo a la incertidumbre de no saber qué va a pasar con nuestro país. Eso me tiene bastante, bastante inquieta, bastante ansiosa también. El país que le vamos a dejar a nuestros hijos o que le están dejando unos a nuestros hijos. Y el país y el planeta en general, ¿no? Sí me da también miedo esta falta de valores que se están perdiendo. No, no saber hoy en día hacia dónde se dirige la humanidad en una humanidad en la que mis hijos viven, los tuyos también, a quienes quiero también muchísimo. Y a todos los jóvenes hoy en día, las generaciones por venir, ¿qué va a pasar? Con los recursos naturales, con estos cambios climáticos, con tanta cosa, ¿no? Sí, pero nosotros hemos vivido una etapa maravillosa, ¿no? Desde la televisión de bulbos hasta los plasmas y hemos visto cosas maravillosas. ¿Y ellos qué les va a tocar? Qué afortunados fuimos. Sí. De verdad, qué afortunados fuimos porque tuvimos la oportunidad de vivir la vida de antes, el proceso evolutivo desde los electrodomésticos, la comunicación, la música, el entretenimiento, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora ya es otra vida completamente diferente, totalmente diferente. Pero hacia dónde se dirige, como que a mí en lo personal no me está encantando. Sí. Hay muchas personas que nos están viendo, Eugenia, que te admiran y que muchos de ellos, jóvenes, menos jóvenes o lo que sea, están en una trinchera y no saben cómo salir adelante, ¿no? Que dicen, yo quisiera ser como Eugenia Caduro y no sé por dónde. ¿Qué sugerencia les darías a estas personas que están en su trinchera y que deben de salir de ella para poder ser una persona tan exitosa, por lo menos, o que por lo menos hagan algo positivo en esta vida? ¿Qué sugerencia les darías? Fíjate que es difícil, ¿no? Porque uno no tiene la verdad absoluta. Pero desde mi propia experiencia, yo empecé por entender que otra Eugenia Caduro Rodríguez no existe en este mundo y que tengo seguramente algo padre que aportar. Y entonces trabajé mi autoestima mucho, mi autoconcepto. O sea, la autoestima es el cariño que se tiene uno mismo y el autoconcepto es qué piensas de ti mismo. Y entonces aprendí a través de terapias y a través de los libros a generar pensamientos positivos que yo en algún momento dado no era capaz de hacer por esta turbulencia emocional por la que pasaba. Y me ayudaba muchísimo a que a través de nuevos pensamientos tuviera nuevos sentimientos que me llevan a acciones distintas. Entonces, ese fue el origen del cambio que yo tuve, del antes y el de ahora. De los 32 años para acá, es una vida completamente diferente a los 32 para atrás, ¿no? Fue muy padre y fue muy todo, pero emocionalmente no me encontraba bien. Ni tan en paz, ni tan segura, ni tan enfocada, ni tan clara. Sí, siempre sentía yo como un vacío. Como que sí está bien padre todo, pero Eugenia con Eugenia. No había una buena relación. Y entonces eso sería lo segundo. Encontrar, tener una linda relación contigo. Con uno mismo, porque a donde vayas estás bien acompañado, ¿no? Y a donde vayas sabes defenderte y sabes darte respetar. Y encontrar la pasión. O sea, todos nacimos con algo increíble que podemos realizar. Todos tenemos nuestras propias fortalezas. Y recurrir a su niño interior, en donde ahí está la verdad. O sea, ¿qué te apasionaba de chavito? Porque luego de repente uno va creciendo y te dicen los papás, no puedes esto, no puedes lo otro. Tendrías que estudiar esto, tendrías que hacer, ¿no? Y por quererle dar gusto a los demás, empiezas a dejar rezagados por ahí tus sueños, tus metas, tus anhelos. Y yo creo que este niño, esta niñita interior, tiene muchas respuestas interesantes en las que puedes encontrar cuál es tu rumbo real. Ni luchar por ello, ¿no? O sea, prepararse. Entender que el tiempo pasa y que no es reversible. Este segundo se fue para siempre. Entonces, aprovechar el tiempo. Los jóvenes. Ahorrar, ¿no? Empezar a entender cuál es una buena relación con sus finanzas. Leer. Leer mucho, leer mucho. Yo siempre... Ese es como mi consejo, así. Leer, prepararse. Y no desperdiciar el tiempo. Porque pasa rápido y el reloj no tiene piedad. No, bueno, ya cumplo 56 en diciembre, ¿en qué momento? Y nos conocimos cuando yo tenía... ¿Cuántos? Hace 20 años. Hace 20 años. Estaban chiquitos los niños. Estaban súper chavitos nuestros hijos. Y ve, ya estamos aquí. Sí. Oye, Eugenia, qué gusto, en serio. Qué placer conocer esa parte que la gente no descubre de la gran artista. Y que no la vayas a compartir aquí. De veras, qué linda. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Pepe. Te quiero muchísimo y te admiro todo. Qué linda. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Un besito. Muchas gracias. Un besito por bendiciones. Extraordinaria actriz, extraordinaria persona. Eugenia Caduro aquí la tiene en la trinchera con José Luis Arevalo. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Y a usted, como siempre, gracias. Los esperamos en la próxima trinchera. Escríbanos a quien le gustaría que viniera aquí a compartir sus experiencias de vida en esta gran trinchera, en esta producción de Canal Cero Networks. Gracias. Soy José Luis Arevalo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!